Música Obed Martín, portero, número 12 Roberto Padilla, portero, número 1 Luis Daniel Ramírez, 22, portero Alex Gutiérrez, defensa, número 3 Max Reynoso, posición defensa, número 4 Fernando Padilla, posición defensa, número 5 Rafael Martínez, posición defensa, número 8 Sebastián Romo, número 23, lateral Jacó González, defensa, número 2 Alonso Reyes, posición defensa, número 6 Gustavo Guzmán, posición defensa, número 16 Ramón Soto, número 15, contención Alonso Segura, número 19, contención Edson Franco, posición medio, número 18 Brandon Sánchez, contención, número 20 Johan González, número 17, lateral volante Escadilla, medio, número 21 Brandon Rojas, número 24, posición volante Max Milano de la Torre, número 13, volante Ulises Suárez, número 7, delantero Adrián González, volante, número 14 Ryan Villalobos, número 10, delantero Fabricio de la Torre, número 9, delantero Jair Pérez, posición delantero, número 8 Pedro Iván Martín, director técnico Rubén Omar Romo, preparador físico Juan Pablo Martínez, auxiliar técnico José Alberto, secretario técnico Obrador físico conté el objetivo delheim Síndrome de la Torre Álladí,VIN Álladí, viva 37